¿Qué tal amigos? Aquí estamos caminando una vez más. Hoy era la puesta del sol, supuestamente aquí en Zug. Pero como no se daba lluvia no vino nadie, así que aquí estoy caminando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Acompáñenme. Bueno, como ya muchos saben, cuando está esa señal amarilla impresa en los árboles, en las piedras, significa que esto es un van der Weck. Un sendero por el cual está permitido circular y está todo señalizado, así que no se pueden perder. Bueno, quisimos visitar la Gruta del Diablo, pero está cerrada, así que se me empaña la cámara del frío que hace. Bueno, este es el pronóstico que me espera según la temperatura oficial del iPhone. Bueno amigos, acá estamos. Tal y como lo había previsto, comenzó a llover más fuerte, así que me tuve que resguardar aquí, bajo este puente, túnel. Ahora esperar un poco. La lluvia se está convirtiendo en nieve. Si eso sucede, sería muchísimo mejor para mí. No tenemos mucho tiempo porque está cayendo la luz y en una hora más, más o menos, ya se oscurece. Así que no traje ni lámpara ni nada. Tengo que volver caminando sí o sí hacia alguna estación. Así que me parece que vamos allá mismo a poner los pies en marcha. Nos vemos, ¡ayúdenme! Esto es mágico. Esto es mágico, gracias. Esto, no hay nadie, estoy solo caminando. ¿Quién va a venir por acá, por favor? Está nevando. Con el arroyo al lado. Bueno, me perdí, así que tuve que meterme en algún lugar. El cielo no se ve, el sol por ningún lugar, no se ve la dirección en la que tengo que ir. Así que, bueno. El que me viera dirá, este tipo es un psicópata. ¿Qué hace caminando solo por el campo ahí? ¿Qué pasó, Alma? ¿Qué pasó? Ahí vemos a lo lejos, no sé si la cámara está empañada. Vestigios de casas. Una poblada vemos por ahí, así que nos vamos a acercar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!